Hola amigos, bienvenidos a Gol México. Recuerda siempre que por aquí te enterarás todo lo que sucede en la selección mexicana. La nueva bomba mediática está por caer en la Liga MX y a su llegada Alexis Sánchez le generaría tres veces más de lo que generó Dani Alves a los Pumas. La directiva de las Águilas que comanda Santiago Baños se mueve rápido para acelerar la llegada de Alexis Sánchez antes del cierre del mercado, pues este sería un fichaje muy mediático que podría generarles ingresos de hasta 15 millones de dólares, superando hasta por tres veces lo que dejó Alves en su primera semana en el fútbol mexicano. Y es que a pesar que el niño maravilla no está ni cerca de tener los mismos campeonatos que el lateral brasileño, su talento dentro de la cancha y su carisma fuera de ella le han servido para tener muchos seguidores por todo el mundo. Además de que ha tenido un paso muy destacado por equipos como el Barcelona, Arsenal o Inter de Milan, por mencionar algunos, convirtiéndose en ídolo para muchos. Con la llegada de Alexis Sánchez al nido, las Águilas esperan tener una respuesta similar a la afición de los Pumas, que ha llenado el estadio solo para ver a Dani Alves, por lo que esperan cada jornada estar cerca de los 98.500 espectadores, que es la capacidad máxima del coloso de Santa Úrsula, pues actualmente las entradas para ver a los azulcremas son muy pobres. Simplemente se espera que para el primer clásico de la temporada se jugara en el estadio Azteca contra la máquina cementera del Cruz Azul. Los precios estén desde los 850 pesos el más barato y hasta los 4.000 pesos el más caro, por lo que presentarse un lleno para ver a Alexis en un solo juego por concepto de entradas estarían obteniendo entre 200.000 y 400.000 millones de pesos. La diferencia entre Alexis y Alves es por la posición que juega cada uno y es mucho más probable que Alexis les dé alegrías a los aficionados, pues presume de ser el mayor goleador histórico de la selección chilena, además de uno de los mejores asistidores del mundo, por lo que no solo puede ser una bomba mediática sino también deportiva. Sin duda estos refuerzos de calidad ponen a la Liga MX en la mira del mundo, pues con la llegada de Alves la noticia sonó en todos lados, lo que ayudó a los Pumas a internacionalizarse, más recibiendo incluso la invitación para jugar en el torneo Joan Gamper contra el Barcelona. El América también se dio a conocer, también por sus duelos amistosos contra los grandes de Europa, pero esa fama fue pasajera, por eso buscan la llegada de una figura mundial. ¿Y tú qué opinas crack? ¿Crees que Alexis se ponga la camiseta de las águilas del América? Bueno amigos, hasta aquí la información, no dejes de dejar tu comentario y dejar tu manito arriba. Muchas gracias y hasta la próxima.